Música Buenos días, buenos días a todos Vamos a empezar una clase distinta, una clase rara para todos nosotros, para ustedes y para mí La escuela, junto a otras tantísimas instituciones estatales, ha iniciado un proceso de desmaterialización Esto es, se ha hecho mucho más porosa, ha aceptado e incorporado que a la materia conocida Se le añadan dimensiones de virtualidad, ya sea en tanto los nuevos soportes del aprendizaje Cuanto a identidades que se forman en los mundos virtuales, que son las nuevas materialidades Que la escuela tiene como desafío del proceso de inclusión La cultura material de las escuelas no ha sido considerado históricamente como un tema estructural Que regula la convivencia de estudiantes y docentes Y sin embargo, es desde la cultura material que la escuela puede ser considerado como el lugar que permite La condición de habitarla en términos de una propuesta formativa Música La vida material de la escuela no es simplemente su estructura edilicia La escuela tiene que considerar condiciones materiales propias del siglo XXI También sus ritmos temporales, las modulaciones que tiene el espacio de trabajo colectivo Y los espacios asignados para que los estudiantes puedan participar simultáneamente del trabajo grupal Y de un momento de soledad en espacios apropiados Música Lo que nosotros queremos enfatizar en cuanto a pensar a la escuela Desde su nueva materialidad Es focalizarnos en el carácter de bien público Que tienen todas las nuevas materialidades en circulación En verdad, las condiciones materiales que la escuela ha registrado en las últimas décadas La han enriquecido en términos de dotar a la institución de bibliotecas actualizadas De computadoras y netbooks para los estudiantes Becas que sostienen las trayectorias formativas Materialidades que se despliegan en nuevos comedores escolares Situaciones de todo orden Que acompañan y fortalecen las trayectorias escolares Por eso distintivamente centramos la mirada En que los mejores aprendizajes están asociados A las mejores políticas de cuidado De los bienes materiales e inmateriales Que la escuela hoy les pliega como oferta formativa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.